Saludos de Pimpinelo Hola a todo Instagram, a todo Youtube A todo el mundo que no esté suscrito a mi canal ¿A qué esperáis? Borja Caponi Academy Igual que el Instagram Y todo aquel que quiera contactar conmigo Ya lo saben www.borjagaponiacademy.com Me llamáis y aprendéis de perros Como Dios manda Videollamadas aquí y ahí donde sea Y aquí tenía esto preparado Lo de las mascotas Y bueno, comentarlo un poquito con vosotros ¿Verdad? Comentarlo un poquito Vamos a estar un ratejo Hasta las 10 más o menos ¿Vale? Dejadme un minutito Que empezamos en Borja Caponi Academy ¡Vamos! Bueno, venga chicos Dejarme tranquilitos Que no paráis Bueno, a ver Esta nueva ley ¿Qué me parece a mí? Bueno, habrá cosas buenas Cosas Cosas un poco extrañas, ¿no? Bueno, todo el mundo se va uniendo A Toño A Adrián A todo el mundo Un besazo a todos Ahora os voy leyendo un poquito Antes de terminar Y vamos aquí a compartir Esta exposición A ver, las mascotas Eran miembros de la familia Bueno Todo esto para mí Es Muy ambiguo Una objetividad tremenda Hay gente que piensa De una manera Que no le vas a poder cambiar Y gente que piensa de otra ¿Qué os parece mi fondo? Dejadme en los comentarios Si os gusta mi fondo Más que el de piedra Este mola, ¿eh? Súper bello Bueno, voy a comprar uno de Goku A ver si me traen de Goku pronto Bueno, iré cambiando los fondos Que sé que os molan Espero que no se caiga Que están con estas pegatinas Aquí con estas doble cara Espero que no se caiga en directo Bueno Oye, Rocky A ver Vete para allá Porque estamos trabajando Fuera Venga Da los quietitos Que no paráis, ¿eh? Esto Es como una guardería de niños Esto ya maltrato Cuidado Que les he dicho a los perros Que se vayan a su sitio tranquilos Me gusta el fondo Gracias Bueno Lo del DNI Que no sé si es fake o no fake Está por aquí, ¿no? Lo del DNI Lo podéis ver en todas las redes sociales A mí me parece una exageración Yo tengo estos 17 perros Voy a ponerle Voy a hacer No, Pimpinero no Vale, ya Voy a Tener que hacer 17 DNIs ¿Esto qué es? Encima cuestan dinero Me parece un absurdo Para mí lo más importante Para resumir todo Es que la gente entienda a los perros de verdad Para darle una vida equilibrada Punto Y entender a los perros de verdad No es solo darle comida a pasearles Es aprender Aprender la psicología del perro Como Dios manda No oyes nada No, se oye Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí David Valdivieja se ha unido Bueno, bueno Yo creo que sí se me oye ¿Verdad? Bueno La nueva ley de protección animal Que entrará en vigor Este miércoles 5 de enero Recoge la obligatoriedad De tener un DNI animal De esta forma Los animales de compañía Pasarán a ser miembros de la familia Es que siempre debería de ser así ¿Verdad? Bueno Para asegurar sus derechos La historia está Que no les Que no les Los animales de compañía Tendrán de esta forma Un estatuto jurídico Diferente al de los bienes materiales Bueno Evidentemente Esto debería ser lo suyo Que no sea un cacho De una mesa ¿Verdad? Eso es lo evidente Otro de los objetivos Es acabar con el abandono animal Ahí La clave del abandono animal Ahora Ya os digo Todos los días Me llama gente Que se quiere deshacer del perro Lo leo un poquito por encima Y luego vamos un poco Punto por punto Las mascotas Podrán ser identificadas El DNI Será obligatorio Y necesario Para la identificación De los animales Aparte del chico Bueno El documento Nacional de identidad De los animales Se recogió Delante el proyecto De la ley Y derechos De los animales A mi me parece bien Que haya una ética Moral Fantástica Para poder entender A los Para poder No hacer daño A los animales Pero ¿Y qué vamos a hacer Con la tauromagia? ¿Y qué vamos a hacer Con la Con la Con los mataderos? ¿Qué vamos a hacer Con la carne? ¿Qué va a pasar Con todo esto? Es un poco Contradictorio ¿No? Para acabar Con el abandono La solución La digo En mi canal De Youtube La explico Muchas veces Sí En realidad Siempre Abandono Pero La clave La tengo yo Ya lo he explicado Muchas veces Porque Si os digo Que a mí De 20 llamadas Más de la mitad Son Voy a deshacerme Del perro ¿Cómo te quedas? Y les digo ¿Para qué carajo Me llamáis? No Es que no puedo más Con el perro Me pagas Te enseño Hoy mismo ¿No? Me pagas Y te enseño Aprender de perros Tenía que ser Una Algo precioso No una obligación ¿Verdad? Pero no aprender De perros Con el dichoso Adiestramiento O aprender de perros Haciendo cuatro tonterías De City Plus No Eso es lo que está La ley A ver ¿Quién carajo Da esos cursos De psicología del perro? Seguramente Serán cursos Totalmente Positivistas Sin ningún tipo De sentido Que hacen más mal Que bien Y ahora les he mandado Un par de e-mails ¿No? Pero Evidentemente Ni me van a hacer caso Y ya veremos Con el programa De la tele A ver si Seguramente Lo quitarán Porque O ven maltrato Por todos los lados Entre ellas Se indica Que el sacrificio ¿De qué animales? De los perros y gatos Solo se ejecutará Bajo criterio Control veterinario Con el único fin De evitar su sufrimiento Evidentemente Queda prohibido Maltratarlos O agredirlos Físicamente Pues bueno Buenas noches a todos Perres Que dicen Ya no son perros Son perres Como Ya no son perros Son perres Ah Inclusive también Y perras Porque todo el mundo Dice perro También son machistas El mundo del perro Es machista Porque si se dice perra Suena como Despectivo Hacia la hembra humana Si se dice perro Hacia donde quedamos Perra Perre Perro Ah Esto es un follón Amigos míos Se une Mars Vean talo Estamos aquí Que barbaridad Como están las cabezas Pues yo soy perre Desde ahora soy un perre Es que me hacé Me hacé Decir locugas Ya sabéis que tengo mucho humor Amigos Eh claro Me veis en la tele ahí Aburrida Aburrida total Oiga Hay que poder ayudarle Yo tengo un humor De cojonaides También entre otras Está totalmente prohibido Abandonarlos Está prohibido Abandonarlos Ah Ya era hora ¿No? Ya era hora Que barbaridad Albertowski Se mete también Está prohibido Abandonarlos en espacios Cerrados En el Carrefour Lo vas a abandonar O abiertos Es que es un poco surrealista O practicar Todo tipo de mutilazao O modificaciones corporales Ni que le vayas a convertir en el Black Alien Ni que le vayas a convertir en el Black Alien Que fuerte O ponerle un piercing ¿No? El perro La verdad que seguro que no le haces ni daño Así como utilizarlos en espectáculos Bueno, entonces las exposiciones caninas ¿Qué va a ocurrir con las exposiciones caninas? Si es un espectáculo Donde están los perros en las jaulas Metidos horas y horas Para que sus dueños Y su alter ego Puedan demostrar lo bonito Que es su perrito de raza Obligaciones generales Entre las medidas se recogen también Varias obligaciones Algunas de ellas son Mantenerlos integrados en el núcleo familiar En buen estado De limpieza, higiene Adoptar las medidas necesarias Para evitar la reproducción incontrolada ¡Oh, oh, oh! Eso está bien Que no todo el mundo Cruce a los perros a lo loco Para sacar tajadita, ¿verdad? Sí, en España vamos a la cola En Holanda ya hasta hace muchos años Y en Alemania ni te digo En lugares limpios Redividente Entonces, las perreras, ¿qué? Muchas protectoras Que están hechas un Cristo Porque no tienen pasta, ¿qué? ¿Y las perreras, qué? Las perreras es terrible Es el corredor de la muerte Hay otras que parece que no tanto Pero... También señala la obligación De no dejarlos en ningún momento Dentro de vehículos cerrados Así como no mantenerlos atados Ni deambular por espacios públicos La supervisión Supervisión presencial Del dueño O dueña O dueñe Entonces, Borja ¿Ya no haces más programas De los perros? Sí, en mi canal de YouTube Borja Caponi Academy Te metes en YouTube Te suscribes Y hay un montón de vídeos Maravillosos El programa lo hago en directo Si las cámaras Quien quiera Me da la pasta Y yo le enseño que flipáis En un día, dos o tres Aquí la historia Después de este cachondeíto De este amor Con vosotros Los quiero muchísimo Gracias Ya hemos pasado los ocho mil Ya hemos pasado los ocho mil Vamos a por los diez mil Hacemos sorteíto Ya hemos dejado ahí los reels Estaros al loro A las historias A los reels Cuando llegamos a nueve mil Más sorteo Cuando llegamos a diez mil Más sorteo Y así sucesivamente Y en el canal de YouTube Iros todos al canal también A meterle cañita A todos los vídeos A apoyarlo Compartirlo con vuestros amigos Por WhatsApp Cuando lleguemos a veinticinco mil Haremos una super fiesta Tengo un border Que siempre se tira mucho Cuando le llevo atado Ya no sé qué hacer ¿Lo vas a abandonar? No, cuidado Que te metan en la cárcel Sí, es muy fácil Me llamas por teléfono Y te enseño Y ya lo voy a decir Solo una vez Mi teléfono está en mi página web www.borjacaponiacademy.com En mi Instagram En el canal de YouTube Lo pongo veinte mil veces No quiero ser un pesado Así que quien quiera aprender De perros de verdad Me llama Ahora voy a dar Mi punto de vista Ah, por cierto Hay que hacer veinte mil clases Con tres o cuatro Por videollamada Con vídeos Si queréis venir aquí mejor Arreglado Cuesta menos que una Playstation O sea, que no seáis tacaño Porque al final La persona habla claro De las prioridades La persona deja claro Como es con sus prioridades Si quiere al perro de verdad Aprenderá de perros de verdad O prefiere comprarse Unas zapatillas de 200 euros O prefiere una televisión De 1500 euros O el teléfono de 1000 euros O un ordenador de 1000 euros Yo tengo un ordenador De mierda Aquí Que cuesta 200 euros Mira Lo compré así Acer Porque era muy bonito El color 225 euros me costó Me funciona Fenomenal Así que Para mí Desde mi punto de vista Ahora en serio Ahora en serio Lo evidente Lo evidente Es lo evidente Amigos Vale Lo evidente Es lo evidente ¿Qué quiere decir con esto? El DNI Me parece No sé si es fake o no Una exageración Evidentemente El maltrato Bueno Ya veis que En un montón De 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 Claro es que va a haber Es que Va a haber Va a tener que Que haber una patrulla Que vaya Que entienda De perros Que entienda La psicología del perro Que entienda Evidentemente De humanos Que entienda Quien es el humano Que jode a los perros Quien es el ser humano Que le gusta la pelea Que le gusta la bronca Que tiene un punto De psicopatía Que tiene un punto De Hola a todos Hola Os voy leyendo Luego todos saldréis En mi canal de Youtube Y aquí lo dejaré grabado Esto También Que todos os volveréis a ver Entonces para mí Lo evidente Esperaos un momentito Perdón A ver Rocky Perdóname ¿Qué haces por ahí? Están los quietitos ahí Venga vamos Ya estamos Ya no voy bien más Habrá que cuidarlos Bien Eso es lógico Hay perros Que se adaptan Muy bien A estar fuera Con su caseta Al interperie En invierno también Que no les pasa Absolutamente nada Otra cosa Los perros Están fuera Fantásticamente Inclusive Mi malamute Me encantaba Estar fuera Cuando tenía A luna En invierno Me pedía salir fuera Estaba dándose una vuelta Por ahí Todas las noches Entonces Luego El tema El tema del abandono Es que a mí Me llaman Todos los días Más de 40 personas A la página web www.borgegaponiaacademy.com Está en teléfono Está en email ¿A qué esperáis? A contactarme No esperéis a tener Los mal llamados Problemas de conducta Que eso es el problema Y eso es el problema Como digo en el último vídeo Del canal de Youtube Los 5 errores Más garrafales De malas purdas Es que en el programa Se ve Como la gente Espera A tener Conflictos Con los perros Para empezar a aprender Y ese es el error Hay que aprender de perros Nada más El perro Entra en casa Y no esperar A que el perro Se te vaya de madre Que es que es algo De tontos De tonto Luego tratar al perro Como un robot Luego la soberbia Absurda De no Yo voy a aprender Cuando ya no pueda más Pues ya te llamaré Ese es el error Carallo Ese es el error Entonces Cuando uno Entienda a los perros De verdad Ya no te van a sacar De quicio Lo vas a entender Vas a disfrutar Del perro Vas a saber Su idioma real Que es lo que yo llevo Estudiando tantísimos años Y Nunca te vas a pasar Por la cabeza Deshacerte del perro Pero es que a vosotros Nos llaman Todos los días 40 personas llorando A mi si A mi si me llaman Todos los días 40 personas llorando ¿Me entiendes? Todos los días Todos los días No puedo más Con mi perro Estoy desesperado Lo voy a abandonar Hace poco una chica No voy a decir ni el nombre Ni los perros que son Por si me está viendo Pequeñitos Que uno bueno Otro malo Que se lo va a quitar Del medio Digo Joder Que coño 300 400 No si no es por dinero Es que No sé No sé qué Me dice que lo va a dejar La perrera Que se cree que mañana Llega una familia Como la dama y el vagabundo Con las dos niñas Vestidas de la casa De la paradera Ay este perrito Van a estar otro A los 7 días Llega un bestia Y lo mata a palazos Porque encima Las vacunas La autonansia Cuenta dinero Arramplan con la pasta Y venga Dale Matarile a este Esto que Entonces por eso En Youtube Aquí todos los días No es que tienes mala hostia Pero como no te voy a Tener mala hostia Si es que todos los días Recibo la misma Puñetera llamada Entonces ¿Para qué coño me llamas? Muchas veces digo ¿Para qué me llamáis? Para darme un disgusto Aquí Esto es una academia En psicología del perro Si quiere Yo te enseño Y se puede Y si no se puede Es que usted No está preparado Para tener un depredador Es que A todos estos de la ley Los perros son depredadores ¿Me entendéis? Los perros No son niños pequeños Son depredadores Cuanta gente me llama Que el perro ha atacado Así ¿No es que se ha vuelto loco? ¡No! No porque se ha vuelto loco Es porque los perros muerden Muchos perros muerden Muchísimos perros atacan El 90% de las llamadas que tengo Son que sus perros muerden a sus dueños Así Y siempre les pregunto Siempre les pregunto lo mismo ¿Cuánto cariño le has dado al perro? Ah, pues un montón de cariño Pues por eso te ataca Te ataca Evidentemente ¿Por qué? El perro no tiene una estructura jerárquica social Y cuando hay un genotipo del carácter Que es lo primero que se debería de entender El genotipo del carácter Antes de que el perro entre en casa Cuando el perro entra en casa Y le damos todo el amor Todo el cariño antropomórfico humano El perro automáticamente Madre mía Joder Es mejor tener un hámster Es que esto es lo que va a ocurrir Aparte mucha gente se va a quitar al perro del medio Con toda esta ley Con este follón Lo que quiero decir es que Se saben tres chorradas Sobre los perros Primero hay que entender el genotipo del carácter Y muchísima gente Tiene un perro dominante Que en una persona En una familia con niños Que somos a veces muy blanditos Que lo contrario No quiere decir Que haya que pegar al perro Porque todo el mundo se va de blando A ser un bestia Sino que el perro necesita Una estructura social brutal El perro necesita Un orden jerárquico increíble Porque está en su ADN Y si el perro no encuentra Donde está su estatus Es como los niños malcriados El perro va a utilizar el recurso De Va a utilizar el recurso De morder Primero de gruñir Y luego si el humano se va para atrás Porque es algo orgánico Si el humano Se asusta O grita El perro dice A por este que grita Porque los perros muerden al débil No paro de decirlo Los perros atacan al débil Son así Entonces Toda esta ley Que es tan bonita Que queda tan chachi guay Chuchipiduli Está fantástica Pero no hay criterios Para entender Hola a todo el mundo Veo mucha gente se ha metido Toda la razón Bueno Intento Explicarlo fácilmente Que Soy Marina Hola Marina Un besazo A todo el mundo Totalmente de acuerdo K9 pasión Hola un abrazo Aquí estamos Mis lobas se me van a poner a huyar En un momento a otro Entonces Es que no hay un término medio Pasamos de maltratar a hostias A los perros Cualquier bestia En un pueblo A ver Habrá que perseguir a toda esta gente Es que es una locura Es que esto es una locura Toda la gente que tiene a los perros Atados en cadena Con un cubo de agua Lo digo mil veces En mi canal de Youtube Veinte mil veces A este señor Que es de pueblo Que toda la vida Ha tenido un perro ahí Que le ha dado con el palo Cuando el perro se porta mal O los propios pastores Que muchos zurran a los perros Si muerde a la vaca O muerde a la oveja Le dan un ostión y fuera Y muchos se los cargan Este perro muerde las ovejas Un correctivo O no vale Ya sabes Fuera Entonces Cuando uno aprende La psicología del perro de verdad No vas a tener Conflictos con el perro El problema es ¿Por qué tardamos tanto En aprender La mente de los perros? Esa es mi pregunta ¿Por qué se tarda tanto? Como dije en el vídeo Del otro día Del canal de Youtube Suscribíos todos al canal Quien no lo esté Borja Gabón y Academy Youtube Por los días de mi vida Oye Ya sabéis Fiesta Cuando llegamos a 25 mil Haremos aquí una quedada Para verano Una barbacoa Todo el mundo con el PCR Y haremos aquí Una clase gratis Para todos los Los miembros De los suscriptores Del canal de Youtube Y también del Instagram Cuando uno aprende de perros No tiene conflictos con ellos Cuando uno entienda Los perros de verdad Ya pueden disfrutar de ellos Les puede soltar No se va a pelear No te va a destrozar la casa Vas a entender Todo su amplio espectro Del lenguaje corporal Vas a entender Cómo hacer que venga la llamada Así lo podrás soltar Y os aseguro que yo tengo clientes Y amigos Que con 4 o 5 whatsapps que le mando Ya lo hacen increíble O sea no hace falta gastarse dinero Y dinero En adiestradores De 6 o 7 meses Eso no va así Que quiere administrar al perro Aquí se ha metido también K9 Mucha gente Que oye yo respeto todo Sé lo que es De vez en cuando Me mola ver algunos vídeos Y tal Pero yo ahora mismo Lo que practico es El sentido común Entender la mente del perro A lo primitivo A lo natural Pero que pasa Que todo el mundo Intenta hacerlo por uno mismo No es que yo tuve un perro hace tiempo Yo tuve un perro hace muchos años Y me salió muy bien Y este es diferente Claro porque cada individuo es diferente No todos los bulldog francés son iguales No todos los pinbulls son iguales No todos los malinoas son iguales No todos los dálmatas son iguales No todos los boxers son iguales No todos los labradores son iguales No todos los chuchos cruzados son iguales No todos los dobermans son iguales No todos los bichón maltes son iguales Pero que pasa Que si el humano no entiende de perros Ese genotipo lo puedes moldear Y un perro que a priori es sumiso Con tranquilidad Que a primera vista es tranquilo Al final, a la larga Se va a hacer agresivo En muchos casos que me vienen a verme Aquí a casa o por videollamada Ah, es que mi perro muerde increíble Es súper dominante Digo, a ver, enséñame un vídeo En 20-30 segundos Grabado como come, como pasea Enseguida veo Que el perro no lo es ¿Por qué los huskies aúllan tanto? Yo tengo un husky y no aúlla nada Eh... Los perros aúllan Porque todos aúllan Porque... Pues el lobo está detrás En su ADN Es que los perros ladran Es que los perros aúllan Por el aullido de defensa ¿Con la aplicación de la nueva ley Cambiarán también los PPP? No tengo ni idea El tema es que... Algo he oído, amigo mío Buena pregunta Eh... Hay uno que se ríe Oscar se ríe Ja, 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 ja Fantástico Fantástico Que te rías mucho Hola, Borja ¿Se comporta igual un perro de raza Que un mestizo? Eso es el genotipo del carácter No tiene nada que ver La raza, eh... No tiene nada que ver Bueno, lo que quiero decir Para ir terminando Que quiero hacer este video cortito Es que sí Que todos queremos ayudar a los perros Que todos queremos que no se abandonen Pero que nos implicamos poquísimo El tema del abandono es que la gente acaba harta del perro Es que... De 30 llamadas salen 2 o 3 clientes, eh Todo el mundo llama desesperado llorando Ay, hay que pagar Oh... Uh, hay que pagar Uy... Ah, pero... No me queda el perro No vienes aquí y le das a un botón Y el perro se cambia No Cambia el humano Cambia el perro Si el humano no cambia El perro Tampoco ¿Hay algún perrillo que no den alergias? Eso ya vas al veterinario Alguno habrá Parece que perros de agua Los imperos del Perú Bueno Eh... El tema es que todos amamos a los perros Pero ¿Quién realmente se involucra realmente, verdaderamente con el perro? ¿Quién realmente aprende la mente del animal? Desde que el perro entra en casa Muy poca gente Todas las llamadas que recibo de desesperación Más de la mitad Ese perro va a acabar en la perrera Me llaman a mí A ver la pócima mágica La pócima mágica es Que me pagues Y aprendamos todos Yo de ti Tú de mí Entiendes al perro Y fantástico La pregunta es ¿Quieres tanto a tu perro de verdad? Para aprender de verdad Carnet de conducir 1600 euros a la primera Playstation 5 650 euros agatada Samsung Galaxy 250.000 1500 euros 1000 no sé cuánto iPhone nuevo Purpel No sé cuánto 1000 euros Zapatía de deporte No sé cuánto 150 euros 200 euros Bicicleta de montaña 800 euros Ordenador Mínimo no normal Mínimo 500 euros Es que el perro se vuelve loco Es que el perro no lo puedo más No lo soporto Lo voy a abandonar Borja ¿Qué hago? Aprendamos de perro Hay que ¿Ves? Aquí me decís ¿Qué hago para que el perro no me tire? Así te enseño Esto no es un truco Esto no es una pauta Es como si te digo Quiero aprender a tocar el piano Me dices un truco Me das una pauta ¿Cómo? O a la guitarra Que no es una pauta O a cocinar Que no es una pauta O a manejar el ordenador O a hacer pesas O hacer una buena alimentación A que no es una pauta Hay que entrenarte Hay que entender las variables Hay que entender que es algo orgánico No mecánico Por eso Esto es muy sencillo Si quieres a tu perro Aprendes lo que piensa Cuando un perro es adoptado Y viene con una conducta como ¿Cómo vamos a cambiar? Ya venía así Aprendiendo la mente del perro Puedes hacer que El perro se transforme La pregunta ya os dejo La pregunta ya os dejo Es muy sencilla Mira 60 personas La pregunta es muy sencilla Lo voy a dejar grabado esto ¿Está de moda tener perro? No está de moda aprender perro ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué padre! ¿Qué quiere? Yo lo que quiero es que todo el mundo Aprenda de perros Yo quiero que todo el mundo Entienda a los perros de verdad Y llevo estudiando Más de 25 años Estudio de campo empírico A los perros El problema de todo el mundo Que hay una disonancia cognitiva Con mi persona Por el dichoso programa De la televisión De hace 14 años Yo tengo un estudio Único en el mundo Y quien dude de esto Pues si puede venir a verme O dar una clase conmigo Bien baratita Que yo vivo de las clases No vivo De hacer que la gente Aprenda la mente De los perros De verdad No vivo de la televisión Eso fue hace muchísimos años Y por ahora Pues me dedico A enseñar a las personas A entender a los perros A las personas Que quieren de verdad El problema es Que por qué Por qué Esperamos tanto En aprender la mente Del perro Por qué Esperamos al ultimátum Por qué esperamos A no poder más Con el perro Y estar totalmente desesperados Esa es la pregunta Que os hago a todos Que me gustaría Que me respondieseis Esa es la pregunta Cuando uno quiere aprender inglés Rápidamente se apunta Cuando uno quiere aprender A tocar la guitarra El bajo La batería Todo el mundo se apunta Pero el perro Nos saca Esa mejor parte de nosotros Y esa peor parte de nosotros Porque el perro Nos saca Nuestra verdadera personalidad Y lo que enseño Ahora mismo Al mundo Es un coach cuántico cariño Porque las personas Más de la mitad No están preparadas Para tener un perro Absolutamente Están frustradas Se agobian Se ponen muy nerviosas Porque Como digo en el próximo vídeo Que vamos a sacar esta semana Por el dichoso antropomorfismo Que significa Darle cualidades humanas Al perro Y si tú piensas Que el perro es humano Vas a esperar Respuestas humanas Y desde ahí Empiezan todos 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 Los conflictos Así que amigos y amigas En realidad Todo esto está muy bien Toda esta ley Es muy bonita Muy bella Sin embargo Si quieres a tu perro Aprende lo que piensa Y no la abandones Sonido celestial Chao